En verano, es clásico que el buen gusto se haga presente en el diseño, color, una fresca selección de propuestas y precios desde 69 pesos metro cuadrado y ve incluido en pisos calidad primera. Ven a la fiesta de verano en Interceramic. Simplemente lo mejor. Pregunta por tu crédito a 612 y hasta 18 meses sin intereses. Pregunta por tarjetas participantes.